Llegó la noche, todo comienza, la que te gusta Tiene un vestido color melón, cabello suelto, vino solita Todos la vieron cuando llegó, sí Sácala a bailar que ella baila bonito, sácala que ella de bailar pegadito Sácala a bailar, sácala a bailar, sácala a bailar que no tiene pareja Sácala que ahorita comienza la fiesta, sácala a bailar, sácala a bailar Sácala, sacude la cadera, la música está buena, me estoy enamorando Contigo voy cantando, vaso y me devuelta, mando con mi suelta Sácala a bailar que ella de bailar, sácala a bailar, sácala a bailar Sácala a bailar, sácala a bailar